Llegó nada menos que a Eva No Duerme con su director, ¿no es cierto? ¿Cómo va maestro? Bien. Bien, lo vi en Mar del Plata, pero no pudimos hacer nada en Mar del Plata. Eva No Duerme, Pablo Agüero, Sofía Brito, es correcto, ¿no es cierto? Voy a empezar por Pablo Agüero, tendría que empezar por la dama, tendría que empezar por Pablo Agüero porque es el director. Hablemos de Eva No Duerme, que yo la vi así que podemos hablar juntos. Bueno, empezamos a hablar de la historia, es una historia que la película comienza con la muerte de Eva, en 1952, cuando tiene 33 años, y termina la noche de su entierro, en 1976. Pasa casi un cuarto de siglo entre el momento en que muere y el momento en que es enterrada. Trabajaste con material de archivo que es muy impactante también. Está, bueno, sí está el velorio de Eva, está la masacre de Plaza de Mayo cuando tiran a Perón, hay mucho material allí, ¿no es cierto? Y el cuerpo de Eva, el cuerpo que los centra en la película. Sí, el material de archivo que hay es impresionante, es increíble, tanto por la dimensión, tenemos la avenida más ancha del mundo, cubierta de gente hasta el horizonte, y por la dimensión emocional también. Tenemos realmente una representación, no es una representación, tenemos una realidad del proletariado en las calles, esos ojos, esos dientes, esa gente rústica invadiendo la capital, son imágenes maravillosas. ¿Cómo viviste ese, perdón, Sofía, no es cierto, cómo viviste semejante película y semejante personaje? Te escucho. Bueno, hablo un poquito, mi personaje está basado en Norma Rostito, que es la montonera. Yo trabajo en el tercer episodio de la película, que es la muerte del asesinato a Aramuru por los montoneros. Cuando lo juzgan a Aramuru. Cuando lo juzgan y decían, bueno, en realidad están pidiendo el cuerpo de Eva y lo matan. Para mí es como un regalo hacer esta película, de alguna manera. Me acuerdo el día que me llegó el casting, o sea, el guión del casting, y dije, ay, no, no lo quiero ni hacer porque si no quedo me voy a sentir muy mal. Y la verdad que el trabajo con Pablo fue siempre como muy ameno y de mucho trabajo. Creo que nos pasamos trabajando todo el tiempo. ¿Vos sabías de Norma Rostito? ¿Pudiste estudiar? Era muy jovencita ella, así como vos, ¿no? Muy jovencita. Sí, ellos todos. Todos, 22 años. Sí. Bueno, Norma era más grande, pero Abel Medina sí, tenían 20 años. Obviamente yo estudié en la escuela secundaria, la historia, pero ahora me tocó profundizar en un montón de cosas y eso es muy agradecible de mi trabajo, ¿no? Como poder investigar y estudiar y aprender. Y quizás, no, obviamente en la película no se nota quizás todo el trabajo que hay atrás, pero sí por ahí en alguna mirada o en algún gesto se traduce. O sea, ellos habían ido, estuvieron estudiando, ¿cómo se dice? Estaban militando. No, en Cuba ellos se fueron a estudiar. Estaban formación militar. Sí, 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 sí. Y juzgarlo como un tribunal del pueblo se lo juzgan, ¿no es cierto? Pero no quería caer en la versión a veces ingenua, que a veces hay una representación de los montoneros un poco ingenua, ¿no? Como chicos que tocan la guitarra y que... Sí, eso es pura ingenuidad. Si secuestras a alguien y lo matás, no sos un chico que toca la guitarra únicamente. No, y la tenían bastante clara. Y la idea de un juicio a veces, nosotros hicimos como si fuera la reconstitución de un crimen, ¿no? No, tomamos la versión oficial contada por los montoneros, que la única versión que existe es la que ellos mismos contaron. O sea, que es muy sujeto. Vaya a saber cuánta verdad hay o no. Entonces tratamos de reconstituirla nosotros, como si reconstituyéramos un crimen y ver qué nos parecía verosímil o no. Si nos parecía que alguien podía reaccionar así o no. Y fuimos desarrollando nuestra propia versión de los hechos. Claro, fíjate que en la versión que yo conozco, él pide atarse los cordones de los zapatos. Y después le dice, a quien lo va a matar, le dice proceda. Proceda. Eso es muy fuerte. Esa fue una de las grandes... Investigué varios años y fui descubriendo hasta qué punto todas las versiones tenían contradicciones, no solo entre sí, sino incluso contradicciones internas. Dicen que, no sé si será cierto incluso, que los montoneros le mandaron este relato a Perón y le contaron. Bueno, le pusimos un pañuelo en la boca, como está escrito, lo bajamos a un sótano, le dijimos, general, vamos a proceder. Y él dijo, proceda. Y Perón, que es muy buen continuista de cine, le dijo, pero si tenía un pañuelo en la boca. ¿Cómo dijo proceda? Y ahí me di cuenta que hay toda una épica que cada uno construye de su propia historia. O sea, que se lo contaron de esa manera a Perón. Le mandaron el texto que ellos publicaron, que dice exactamente eso. Bueno, cuando miraba la película me acordaba, primero me parecía, pero esto no es una crítica, me parecía muy teatral la película, lo cual a mí me fascina porque soy una persona de teatro, ¿no? Pero pensaba en la literatura, pensaba en esa mujer de Rodolfo Walsh, pensaba en un texto que no me acuerdo el nombre, David Viñas, pensaba en distintas aproximaciones a Eva como gran productora de relatos en Santa Evita, de Tomás o Leo Martínez, ¿no es cierto? Por tu juventud supongo que vos llegás también por la literatura a Eva Perón. Sí, e investigando mucho también, leyendo esos textos. Esa mujer me parece sublime. Esa mujer es el gran texto porque no la nombra en ninguna parte. Y la otra cosa que me apasionó de tu película, porque lamentablemente lo vivimos todavía, ¿no? Es el odio. El odio es algo apasionante, teatral y cinematográficamente. Y también me hace pensar el país que muchas veces hemos construido, ¿no? Un país de antinomias casi irreductibles, porque eran unitarios y federales. A nadie se le puede decir viva el cáncer. Esto no está en tu película, pero esto está en la historia. A nadie se le puede decir eso. A nadie. Bueno, el odio podría ser en parte el tema de la película. ¿Por qué odiamos a nuestro propio proletariado, a nuestros indios, a nuestros gronchos? ¿Cuál es el problema? Porque vos fijate que cuando vos ves la película, lo que vos ves es eso. Son Eva Perón representando a lo que se llamaba el cabecita negra, el negro, el groncho, toda esa cosa que las clases dominantes suelen despreciar. Pero los desprecian casi, te diría, como si fuera parte del ADN. O sea, no quieren que se acerquen. Sí, los desprecian, pero los necesitan para ser ricos. Alguien tiene que laburar, ¿no? Sí. Pero digo, los ven y es como si hubiera algo visceral, de asco. Y en la película todo esto pasa sin que pase. Es decir, está en el fuera de campo, para decirlo con términos cinematográficos. Bueno, la teatralidad es una elección. Para mí, no lo tomo como una crítica porque está asumida, es una elección. Es que está muy bien. Lo que pasa es que está fuera de moda ahora. El 99% de las películas son realismo inmediato. La teatralidad también es poner cierta distancia con una historia que si no sería demasiado sordida. Es darle un poco, casi que pueda uno divertirse incluso con una historia negra. Es darle cierta espectacularidad y expresionismo a una historia que si no sería sencillamente deprimente. En el segundo capítulo, que es el transportador, lo que hace allí el actor es impresionante. Por momentos no le entendía yo lo que estaba diciendo. Pero esa relación con el conscripto, con el cabo, perdón, un cabo, ¿no? Es ese vínculo terrible que establecen. Sí, a veces intentaba en situaciones dramáticas contar la historia por metonimia. No hacer una película que nos informe sobre la historia, que diga, ah, del año pasó tal cosa. No es un reportaje, es más una aventura. Entonces a veces prefería concentrarme en dos personajes, en su conflicto íntimo alrededor del cuerpo de Evita. Y de cierta manera, la parte por el todo, por metonimia, están representando todo lo que sucedía en ese momento histórico. La represión. Y la película llega al año 76. Y ahí está el triunfo del odio máximo, ¿no es cierto? Es decir, ahora vamos a aniquilar, a destruir a esta gente que nos perturbe y que no nos deja. Y hay cosas maravillosas cuando dicen, pero cómo, dice Aramburu, yo le abrí las puertas al Fondo Monetario Internacional. Ah, bueno, muchas gracias por abrir la puerta, ¿no es cierto? Lo sorprendente es la actualidad de todo eso. A medida que iba investigando, yo leí discursos de Aramburu, que era un neoliberal. A veces, incluso me han dicho, me han preguntado si la película no la había hecho a propósito para que salga ahora, este mes. Pero bueno, hace siete años que la tengo trabajando. Pero es inevitable. La historia es la misma, la lucha entre el neoliberalismo y el Estado proteccionista, el odio del proletariado. Son temas que van más allá incluso de la discusión interna sobre el peronismo. Exactamente. La discusión de clase. Y de enorme vigencia en este momento. Sofía Brito, te felicito. Gracias. Bien. Bien, hay que meterse en la piel de Arrostito. Era difícil, pero me encanta. Lo difícil me gusta. Habíamos hecho una mezcla de Arrostito y Victoria Walsh. Queríamos mencionar. Claro, y Victoria y Vicky Walsh. Nos inspiramos en general sobre... A Vicky Walsh la mataron con también veintipico de años en la terraza. Ella se suicida. Cuando ella la van a matar, ella dice, ustedes no me matan. Nosotros elegimos morir. La historia argentina es así. Pablo Agüero, te felicito. Muchísimas gracias. Vea, Eva no duerme. ¿Sí? Así de simple. Veala. Tiene que ir esta semana. Yo se lo pido, por favor. Porque hay una cosa muy perversa con este tema de la media espectadora. Entonces, si usted va esta semana, nos ayuda a todos a sostener una muy buena película. Esto es otra trama por la televisión pública. Y ya está trayectoria. Gracias.